¿Alguna pregunta? Vamos a avanzar ya, hacer más ejercicios, en este caso el tema, para avanzar y ya hacer algunas, ir avanzando en todos los últimos temas que tenemos que tratar, ¿ya? Vamos a admitir a los chicos que están pidiendo que se les admita. Ya creo que están todos. Ya. Bien. Entonces, bueno, este ejercicio es muy fácil, ¿no? Este no creo que hagamos. Ustedes lo hagan, si por supuesto pueden hacerlo, ¿sí? Muy fácil esto, ya saben que es el logaritmo actual de X, simplemente es un poco para saber a qué es igual el logaritmo actual de X, ¿se acuerda? ¿Sí? Ya. Vamos a ver, en este caso, pues, vamos a ver esta opción, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver lo que habíamos explicado anteriormente, ¿sí? Voy a moverles un poquito para arriba, voy a moverles un poquito para arriba estas funciones. Acá. Sí, eso nos da mover la voz, acá. Ya. Listo. Vamos a ver la siguiente, la segunda, ¿no? Entonces, vamos a integrar esta, aplicando exactamente el mismo concepto de lo que es, en este caso, lo que es la integral por partes, ¿no es cierto? Ya, esta integral dice que es igual a esto, vamos a ver exactamente, ¿sí? Ya. Entonces, lo que aquí nos interesa un poco es que, en este caso, pues, este, el problema que vamos a tener aquí, más bien, en este caso, tenemos que definir entre lo que es, en este caso, la primera variable y la segunda variable, o mejor dicho, sí, pues, variable, no, es la misma prácticamente, pero hablamos de dos, de dos expresiones un poco diferentes, el uno es x cuadrado, el otro es x, el logaritmo natural de x. Nos vamos, podemos escribir lo mismo, en este caso, podemos escribir como logaritmo natural de x, ¿sí o no? ¿Sí? Y esto por, en este caso, por x cuadrado, y de x. ¿Sí? Podemos hacer eso, ¿sí? Podemos hacer, en este caso, por esto, ¿sí? Entonces, aquí, pues, en este caso, yo puedo decir que esto, para mí, va a ser u. Y, para mí, esto va a ser, en este caso, el db, o el b', ¿no? El b', en este caso, va a ser para mí esta. Sí, la expresión que nos dice a nosotros, ¿cuál es la expresión? Voy a escribir por acá, la integral de cualquier función, en este caso, una f de x, en este caso, ¿no es cierto? Es esta de acá. O sea, f de x, quiere decir que toda la función es esta, ¿no? Mierda, en este de aquí, ¿no? Ya va a ser igual a, ¿qué decíamos que era igual? A u por b. O sea, esto, u por b. Y, por la, en este caso, menos la raíz de b por du. Así dice la, así dice la regla, y así vamos a aplicar, ¿ya? Listo. Entonces, lo que interesa tener es u por b, ¿ya? Entonces, en este caso, u, digo, en este caso, va a ser igual a que al logaritmo natural de x, ¿no es cierto? Entonces, digo que u es igual al logaritmo natural de x, ¿ya? Y de una vez saco aquí de u, de u va a ser igual, igual, en este caso, la derivada de logaritmo natural de x, es igual a 1 sobre x, ¿no es cierto? Es igual a 1 sobre x, y de x. ¿Sí? Ya tenemos este caso. Y vamos a sacar lo que es b. En este caso, decíamos que b' que es igual. b' decimos que es igual a qué. Ah, en este caso, decíamos que es igual a x cuadrado. ¿Sí? Es igual a x cuadrado. ¿Sí? Ya, entonces, lo que debemos sacar es b. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente integramos b. En este caso, integramos esta función, va a ser igual a qué, a x cubo sobre 3. ¿Sí? Bueno, la constante dejamos. En conclusión, podemos decir que b, en este caso, b es igual a qué, es igual a un tercio de x cubo, ¿no? Ya. ¿Sí? Ya. Entonces, de esta manera tenemos, en este caso, lo que es, en este caso, de u, que necesitamos acá, que es este de acá. Y tenemos b, lo que necesitamos acá. Entonces, aplicamos la regla, ¿no es cierto? Aplicamos la regla aquí, decimos esto, va a ser específicamente. Vamos a ver, u por b, u, ¿cuánto vale? U vale logaritmo natural de x, aquí está u. ¿Sí? Va a valer logaritmo natural de x. ¿Sí? Por b, ¿cuánto vale b? Vale esto, ¿sí? Por un tercio, un tercio. ¿Sí? De x al cubo. Ya. Menos, en este caso, la integral, en este caso, viene a ser la integral. De b, ¿cuánto vale b? B vale un tercio de, ¿no es cierto? Un tercio. Vamos a escribir tal como está, ¿no es cierto? B, un tercio de x al cubo por de u. ¿Cuánto vale de u? De u vale 1 sobre x. Y de x por 1 sobre x de x. Ya. Hasta ahí tenemos, en este caso, hemos descompuesto la función. Esta es la función que estaba multiplicando, ¿no es cierto? Hemos puesto la función. La primera, no te des problema, porque ya está, está en términos ya, digamos, términos ya simplificados, ¿no es cierto? Podemos seguir escribiendo esto. Hacemos logaritmo natural de x, ¿no es cierto? ¿Sí? O podemos sacar acá, un tercio. En este caso, pues, yo diría, de aquí, bien acá, por si acaso no, para que no se confunda. ¿Ya? Un tercio de logaritmo natural de x, en este caso, por el x al cubo. O mejor dicho, el x al cubo, 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 el x al cubo. Aquí debe estar, bueno, no es lo mismo, ¿no? Ya. Aquí sacamos este, este un tercio, sacamos afuera del, del integral, ¿sí? Y decimos, en este caso, que aquí podemos simplificar. Va x, este caso, este x, se va con esta, esta, y me queda aquí dos, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Entonces aquí vamos, continuamos, ¿no es cierto? Entonces si un tercio sacamos un factor común, aquí quedó x cuadrado y de x. Listo, entonces continuamos aquí, continuamos aquí, ¿no? Continuamos acá. Entonces aquí puedes poner ya directamente, ya vamos arreglando términos, ¿no es cierto? Porque es un tercio de x al cubo, logaritmo natural de x, menos un tercio. Y aquí ya integramos x al cubo, x al cuadrado de x, ¿la integral cuál es? Entonces x al cubo, ¿no es cierto? Ya integramos directamente x al cubo, ¿sí? Sobre 3. Y más una constante. Listo. Y aquí ya podemos simplificar igual, ¿no es cierto? Un tercio, pues aquí sería en este caso, vamos a escribir aquí. Un tercio, ¿sí? De x al cubo, logaritmo natural de x, menos un noveno, ¿no es cierto? Menos un noveno, de x al cubo, más una constante. ¿Sí? Ya prácticamente tenemos la integral. Aquí podemos sacar factor común, puede ser en este caso, para ser que es mejor, ¿no es cierto? Por sacar, ¿qué? Un tercio, ¿no es cierto? Un tercio. ¿Qué más? x al cubo también, ¿no es cierto? x al cubo. Te multiplica a logaritmo natural de x, menos un tercio. Un tercio, ¿no es cierto? Aquí, ¿de qué? Simplemente un tercio, ¿no es cierto? Y esto más una constante. Listo. De esta manera hemos integrado esta función, ¿sí? Un ratito me esperamos.